Muy buenos días, tardes o noches caballeros, yo soy José Miguel Calderón, como siempre acompañándolo y hoy tenemos un vehículo bastante interesante a presentarse en el canal de YouTube oficial de Nissan a Estados Unidos, Nissan USA con 359 mil suscriptores, bien poquito ¿no? para hacer el canal oficial de Nissan bueno, porque están presentando en vivo la Nissan Frontier 2022, una camioneta pick-up que es bastante popular por aquí en América Latina sobre todo en los mercados sudamericanos, digamos, en donde vehículos más grandes como por ejemplo la Titan de Nissan no tienen acceso o son demasiado caros, donde comprar una F-150 es muy poco accesible para la persona promedio esta categoría de precio en donde encontramos camionetas como Amarok Frontier Ranger, sobre todo Hilux es la categoría de precio más atractiva para los compradores de pick-ups por esta parte del mundo y por eso esta camioneta es sumamente interesante así que está arrancando nuestra presentación Nissan Frontier 2022 Live, Walk Around and Review ¡Ay! Está muy alto el volumen Nueva 2022 Nissan Frontier Hola, soy un personaje de un videojuego de zombies traigo el clásico chaleco y toda la ropa negra necesaria no sé quién es este h... pero nos está demostrando de frente la nueva Frontier que está linda, eh me gusta muchísimo así empezó la Frontier, o por lo menos las pick-ups de Nissan desde 1959, la primera pick-up compacta en los Estados Unidos me gusta el look, se ve linda, es hermosa, es hermosa esta no sé si es otro facelift de Nissan pero sea lo que sea, está muy bonito el facelift si es el caso hace solo un año, una Frontier del año 2007 que va a alcanzar un millón de millas de recorrido ¿Qué otro c... es eso en kilómetros? me gusta, eh muy masculina, muy viril futurista, pero masculina como el juez DRED PERDOS ¡YO SOY LA LEY! espectacular, me gusta como se ve me gusta el frontal muy con la línea de diseño actual de Nissan bien a lo futurista, pero al mismo tiempo rudo y de líneas muy marcadas para nada redondeado como está siendo su tendencia nuevamente en el mercado japonés que es muy limpio en diseño, ¿no? una tendencia que creo que ha comenzado Mazda con esta filosofía de diseño del nuevo codo que quitan mucho de la exageración de la aerodinámica en el diseño de los autos japoneses Nissan es una de las marcas quizás junto con Honda que están yéndose más bien por un diseño más tradicional japonés que es un poco más estrafalario de lo que estamos acostumbrados a aquellos que quizás nos gustan más los autos europeos, ¿no? esto es un poco más como para gringos que son bien a lo campesino pero está genial, me gusta mucho a los americanos este tipo de cosas estrafalarias, rudas, puras, duras con entradas de aire agresivas y cuerpos robustos nos gustan mucho más que los diseños milimanistas y elegantes europeos y americanos digo en general Sudamérica, Norteamérica, Centroamérica en general nos gustan más este tipo de diseños 3.8 litros V6 de inyección directa 310 caballos de fuerza el V6 en una pick-up más potente de todos creo que decía 318 Nm de torque me pareció no le di torque que son como casi 400 Nm de torque ¿verdad? si no me equivoco me gusta que no han implementado un sistema de asistencia eléctrica del volante sino sigue con un volante de asistencia hidráulica eso le da mucho más transmisión de lo que pasa en el camino a los neumáticos y por ende al volante al conductor la dirección eléctricamente asistida suele ser demasiado demasiado robotizada entonces no tienes ninguna clase de información en el volante del terreno para este tipo de auto está genial que mantengan la hidráulica monitor con vista 360 con modo off-road bueno ya es algo que va viniendo en muchos autos de la categoría tiene buena altura el piso ¿no? buen despeje al suelo un buen juego de neumáticos clásicos sin ser demasiado grandes como también es tendencia en la categoría que ponen neumáticos enormes y pesados a carros que no llegan a ser tan potentes como una Raptor pero quieren darles look de Raptor me gusta esto es clásico es sincero no tiene no quiere exagerar nada es lo que es y estoy seguro que el precio también va acorde a eso me gusta el ángulo de ataque frontal y el protector de cárter o el simulador de protector de cárter no sé si si eso realmente es un protector de cárter se ve bien 9 pulgadas pantalla táctil la más grande en la clase también dice Nissan en la categoría de precio y segmento claramente Nissan está yendo el todo por el todo últimamente para superar a todos los rivales sea como sean las cosas que ellos ya han identificado que es lo que le gusta a la gente potencia pantallas táctiles grandes más cámaras más animaciones etcétera y obviamente claramente más rojo con negro no hay que ser ningún genio para darse cuenta que eso nos gusta a los amantes de los autos cargador inalámbrico está bien audio con 9 parlantes pro x4 pro x4 me encanta me encanta me gusta muchísimo me gusta muchísimo esta nueva frontiera está hermosa y no solamente y no solamente porque está bonita sino porque nos da una mecánica que en esencia es simple útil V6 310 caballos no complica la fórmula con con no sé que en dos turbos y implementar hibridación y la p*** de cosas que está muy de moda actualmente que si nos da más performance pero también nos da un vehículo más delicado un vehículo que si algo se me logra hay que reparar más cosas y cuesta más plata y va a ser menos fácil encontrar un mecánico que pueda reparar este carro en cualquier parte del mundo al final del día si te compras este carro es porque te gusta irte a los cerros y la p*** y a aduñar este tipo de carro lo puedes reparar con clara de huevo y un par de pajas en el radiador y a la p*** este es el tipo de auto que tiene que ser una p*** económica se está yendo del todo por el todo lo está diciendo aquí tenemos un diseño de p*** potencia y equipamiento hasta por la p*** así con esto no nos compran este carro no nos lo compran con nada básicamente eso es lo que están diciendo vamos a revisar por un segundo la ficha técnica automática de 9 velocidades V6 de 306 caballos de fuerza sistema 4x4 arranca en Estados Unidos con un precio de 28 mil dólares lo que quiere decir que en México va a costar lo mismo digamos prácticamente ya 28 mil 500 solo mucho y puede llegar hasta 39 mil dólares en la versión Pro 4X ok lo que quiere decir que en México el precio va a ser similar en Chile aumenta de un 5% mercados como Perú Colombia aumenta de aproximadamente un 25% de 20 a 25% Ecuador Argentina Uruguay Paraguay ya de repente vas a tener que aumentar entre el 50 y 70% dependiendo de tu país entonces Panamá también es otro mercado donde va a costar muy similar a México probablemente arrancando en 28 mil y terminando en 39 mil dólares así que el precio me parece sumamente razonable si no es una camioneta que arranca en una versión de cabina simple sin ni siquiera elevavidros eléctricos y por eso puede arrancar en 16 mil dólares como ha habido en por ejemplo NP300 o hay en Hilux ya no tienes esas opciones es una camioneta diseñada para ser una camioneta de uso particular no necesariamente para un vehículo de trabajo en donde compras estas versiones totalmente desnudas que son muy económicas creo que podemos aquí ver que es un vehículo que compite más con Amarok ahora más con Ranger que con Hilux necesariamente ¿no? o sea si está en la misma categoría de precio y mismo segmento pero Hilux siempre gana por ser ese carro que compra más que el minero o que el hombre que tiene su empresa de entrega de no sé materia prima para restaurantes y la p*** se va a comprar al mercado y luego hace entregas a todos los restaurantes este tipo de carro no necesariamente es un carro un poquito más lujoso un poquito más como para alguien que la va a usar de autodúcio diario en ciudad pero también la va a usar para jugar para llevársela hacia el offroad etcétera pero está bien el precio es razonable B6 repito de 3.8 litros 310 caballos de fuerza 281 Nm de torque 281 libras de torque que son 380 Nm de torque no es un montón no son los 400 o 450 o hasta 500 que te pueden traer competidores como Amarok o Hilux definitivamente en torque queda un poco más por debajo pero en caballos de fuerza va más para arriba así que creo que ahí podrían estar yendo por la propuesta marquetera los caballos de fuerza no necesariamente ganan carreras ¿ok? y en el offroad los caballos de fuerza no te aseguran buena performance fuera del camino en el asfaltado pero los caballos de fuerza venden carros princesas lo dijo Enzo Ferrari y definitivamente es una realidad los caballos de fuerza venden carros cuando tú eres parte del 95% de personas en el mundo que no tienen ni la más idea que en una pick up lo más importante es el torque y no los caballos de fuerza vas a comprar la pick up con más caballos de fuerza estando totalmente convencido y seguro de que esa pick up por tener más caballos de fuerza es superior a la otra ahora aumenta su carga útil en 160 libras lo que lo lleva a 1610 libras que son 730 kilogramos de carga útil así que está bien está promedio ahora el consumo de este carro obviamente no va a ser tan bueno como el de otros vehículos que actualmente están utilizando motores de 4 cilindros turbo tenemos un V6 debajo del capó y esto nos manda declarado por Nissan 18 millas por galón en ciudad esos son igual a 29 kilómetros por galón más o menos en ciudad lo que es igual a 7.6 kilómetros por litro señoritas así que no no es el auto más económico de la categoría y segmento ni de cerca es de los más gastones en consumo y combustible pero al mismo tiempo no podemos dejar de decir que es el que tiene más caballos de fuerza lo que muy probablemente afecta directamente en su aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora porque tú me vas a decir hey pero no es el que más torque tiene hey pero tampoco es el más pesado y de hecho mejora muchísimo su aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora con relación a la generación anterior en la generación anterior teníamos un 9.4 segundos de 0 a 100 kilómetros por hora ahora nos marca un 8.9 segundos de 0 a 100 kilómetros por hora no está ni cerca de los 6.1 a los que puede llegar una Ford Ranger o los 7.7 que puede llegar una Tacoma o los 7.2 que puede llegar una Honda Richline pero definitivamente tenemos una mejoría en la aceleración si nos ponemos con sus competidores directos Toyota Hilux le saca la mierda velocidad si nos ponemos contra la Ford en Amaro normal no la más brutal también le saca la la única que llega a pasarla y por mucho en la aceleración de 0 a 100 vendría a ser la Ford Ranger entonces princesas en general la nueva Nissan Frontier está bastante bien tiene buen look buen equipamiento buena performance un motor que ya conocemos que es un motor muy confiable me hubiese gustado quizá ver una opción un poco más avanzada de un 4 cilindros turbo con un poco más de performance pero muy probablemente lo veamos en el futuro recién están relanzando de alguna manera este nuevo Nissan Frontier 2022 así que no nos sorprenda que pronto tengamos una versión de performance quizá firmada por Nismo no creo dicho esto ¿por qué no te suscribas si te ha gustado este video? síganme también en Instagram como el Dios de los Autos Oficial y en Facebook y TikTok como el Dios de los Autos yo soy José Miguel Calderón muchas gracias por seguirnos y por mantenerse enganchados al contenido el Dios de los Autos chao ¡Gracias!